Hola, ¿cómo están? Yo soy Kar, gracias por estar otra vez aquí en el canal y el día de hoy vengo con una reseña que como pueden ver por el título del video vamos a hablar de Chocar a Diana, escrito por Ana Cristina Rossi Ana Cristina es una autora costarricense, este libro de verdad que se ha convertido en algo bastante especial para mí porque, bueno, primero Ana Cristina es una autora que le tengo cariño desde que soy muy chiquita desde que soy adolescente y leí por primera vez La loca de Gandoca que es un libro al cual ya le hice reseña aquí en el canal para un especial de autoras y resulta que Ana Cristina es una de esas autoras que tiene muchísimo, muchísimo camino recorrido en la literatura costarricense y que ha ganado bastantes premios por ejemplo, ha ganado el premio Aquileo J. Echeverría por la novela de María, La noche, en 1985 La loca de Gandoca, que fue publicada en 1992, se estudia en colegios y universidades de distintos países porque se considera la primera novela ecologista de todo Centroamérica Limón Blues del 2002 ganó el premio latinoamericano de narrativa José María Arguedas y la autora ha recibido muchísimos más premios y galardones pero aquí vamos a hablar sobre Tocar a Diana, que fue publicada en el 2019 o sea, está bastante, bastante fresquito y antes de seguir con la recomendación, quiero leer la respuesta del video de La Naranja Mecánica que la pregunta era qué era el bien, qué era el mal para ustedes y el comentario elegido que respondió a la pregunta es de Dilo con Arte y dice, a esta pregunta de seguro todos tenemos una respuesta distinta pero no es para mí, no la ausencia del libro albedrío no significa que es bueno así como tampoco la presencia del libro albedrío le da paso a la maldad y la pregunta para este video sería si han leído algo de algún autor o autora costarricense que les haya gustado mucho los leo y aquí vamos a conocer a Diana resulta que Diana es esta mujer que está yendo a terapia con un psicólogo porque tiene unos deseos, pero así, fuertísimos pero súper, súper fuertes por sus compañeros de trabajo ella es geógrafa y tiene que estar yendo a giras con ellos y resulta que pues a ella le dan unas ganas locas de estar con los tres o sea, no estar con uno de ellos, bueno, con uno en especial pero ella lo que más fantasea es poder estar con los tres al mismo tiempo entonces ella está yendo al psicólogo porque dice es que yo no puedo llegar y estar en estas y después llego y pierdo el trabajo y no, 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 me ha costado muchísimo estar en la posición que tengo es que yo no puedo y es que resulta que a lo largo de mi vida yo este deseo por estar con varios hombres al mismo tiempo es que me provoca muchísimo por favor, venga, ayúdenme entonces resulta que la narración se me hizo súper interesante porque son las sesiones con este terapeuta entonces ella empieza a contar la historia y el terapeuta de vez en cuando hace preguntas y entonces ella es como, a veces le responde y podemos indagar un poco más en cuáles son esos motivos, razones qué fue lo que le pasó a Diana para que de repente tenga muchísimos, muchísimos deseos así súper fuertes y buscar como ese background pero también a veces Diana le dice como hey no, o sea, déjeme contar esta historia déjeme contar esto que yo necesito sacarlo que no lo he podido hablar con nadie entonces es una narración que en lo personal yo disfruté muchísimo hay muchas escenas eróticas muy eróticas yo se las estuve compartiendo en Instagram que yo decía señor Jesús, qué es lo que estoy leyendo esto está muy hot la verdad que estaban bastante, bastante hot pero también tiene escenas bastante fuertes así que yo creo que si son personas sensibles les recomendaría entrar con precaución porque sí son bastante descriptivas lo cual es muy bueno porque hay muchas escenas eróticas que de verdad uno disfruta y goza y las vive por lo descriptivas que son pero hay un punto en el libro donde va a tomar un giro y va a empezar a hablar de una problemática que hemos vivido muchísimas, muchísimas mujeres y que si no lo hemos vivido personalmente de fijo conocemos a una amiga o a la amiga de una amiga a la que ya le pasó entonces hay un momento en que se vuelve bastante duro bastante crudo y que para personas sensibles pues puede ser que les afecte un poquito así que pues yo entraría con precaución sí quiero recalcar que el libro me gustó mucho lo disfruté un montón la narración de Ana Cristina es espectacular tiene frases súper buenas muy poderosas voy a buscar una escuchen esta frase ni arrepentida ni culpable asombrada de que mi cuerpo tuviera tal capacidad para sentir creer que cuando una mujer te mira y separa un poco las piernas te está invitando a coger es el colmo del egocentrismo masculino lleguemos a un acuerdo por un año deja todas tus nenas y viví conmigo pero enseguida me doy cuenta que es un negocio y el amor no es negociable tiene unas frases tan buenas chiquillas pero tan tan buenas también me gusta mucho todo este tema de que la mujer puede empoderarse la mujer puede disfrutar del sexo apropiarse de su cuerpo y decir es que si a mí me gusta a mí me gusta y lo disfruto y lo gozo y lo vivo y esa parte de empoderamiento femenino es que yo amo mucho como se expresa Ana Cristina en sus libros ya lo he leído por ejemplo en La loca de Gandoka y es muy enriquecedor de verdad que uno dice uff yo quisiera ser este personaje femenino yo quisiera ser Daniela yo quisiera ser Diana y tener las agallas para decir mi cuerpo es mío y yo lo gozo de la manera en que yo lo quiero disfrutar y voy a vivir mi sexualidad de la manera que yo la quiero vivir sin embargo como les decía pues de repente sí se mete en este otro tema que es bien duro bien rudo pero es una realidad así que de verdad que pues como les digo es un libro que me gustó muchísimo lo disfruté un montón y me hace sentir como muy orgullosa ¿saben? de que sea una autora costarricense este libro lo pueden conseguir en formato digital en Kindle está publicado por Alfaguara así que estoy segura que lo pueden encontrar en muchos otros países si le pudieran dar la oportunidad a una autora costarricense pues la verdad me encantaría que me contaran si están o sea si están en Costa Rica y le pueden dar la oportunidad sería súper lindo pero si están fuera de Costa Rica y dicen ¿saben qué? voy a leer esta autora costarricense voy a conocer un poquito de literatura costarricense me encantaría o sea amaría muchísimo que me contaran y poder hablar con ustedes o sea es que se siente muy bonito es que es una autorática entonces pues sí se los súper recomiendo así que pues eso es todo por el video del día de hoy es un video bastante fan girling pero la verdad es que se siente bien bonito ¿saben? es una autora costarricense entonces me siento así como no sé como muy feliz de poder recomendarles a una autorática que me fascina y que pueden conseguir fuera de Costa Rica así que pues eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información el link a Patreon miembros del canal por si me pueden apoyar por alguno de esos miembros recuerden que yo ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales o en un siguiente video bye